Daisy's Destruction, uno de los vídeos más tristemente legendarios de la historia de internet Muchos lo catalogan de ficción, de mentira, de creepypasta, de leyenda urbana Pues ojalá, porque yo os puedo asegurar que he tenido Daisy's Destruction delante Estoy hablando de forma literal, he tenido el vídeo, el archivo justo delante Y he decidido no verlo, decidí no entrar ahí, aunque siempre tienes esa parte de curiosidad, de morbo De decir, quiero ver lo que nadie casi ha visto y todo el mundo ha hablado Pero no me atreví porque creo que hay puertas que es mejor no abrir Pero sí he hablado con gente que lo ha visto y puedo confirmar que es totalmente cierto Y no tan solo yo y estas personas, hay un ser humano aborrecible, un auténtico hijo de la gran puta Que va a ser el triste protagonista de este vídeo Que está cumpliendo una cadena perpetua en Filipinas por ser el autor de Daisy's Destruction Por haberlo grabado, ideado y vendido Hoy os cuento, como ya os prometí hace más de un año Cuando hice la historia de Matthew Folder, uno de los monstruos más terribles de la historia de la Deep Web Pues hoy traigo algo de lo que os hablé por encima en ese momento Cumplo mi promesa un año después Hoy explico qué es exactamente y qué pasó con Daisy's Destruction Comenzamos La primera vez que escuché el nombre del vídeo estaba rodeado de cierta aura de leyenda urbana De mentira, de oscuridad, de lo tenebroso, de lo fantasmal incluso Pero a poco que me puse a indagar, que me puse a investigar Encontré fácilmente muchas cosas que testifican que ese maldito vídeo es totalmente cierto Y no tan solo el vídeo en sí, que es uno más de tantos y tantos De un mercado que existe incluso A día de hoy estamos hablando de estos temas que pasaron hace pocos años Imaginaos cómo está el patio en 2020 Un mercado enorme, virtual, de abuso en algunos casos a niños y niñas muy pequeños Y cuando hablo de muy pequeños estoy hablando incluso de bebés Y este es el caso que nos ocupa Primero tenemos que entender quién es Peter Gerald Scully Nacido en Australia en el año 1963 Se sabe poquísimo de su vida Que estuvo casado en Australia, en Melbourne Que es padre de dos hijos Y que tuvo que huir de su país natal Porque era un estafador profesional Se calcula que total de lo que había estafado Rondaba los 3 millones de dólares Tuvo que escaparse y eligió un país que le encantaba Por el poco control que había a nivel de abuso de menores Las Filipinas Para él ese país no le era desconocido Seguramente por eso lo eligió también Anteriormente había abierto una página web Alojada en la deep web En la que ponía en contacto a personas mayores de Australia Con adolescentes, gente joven o mujeres que querían ejercer La prostitución de Filipinas y países cercanos Por lo que ya tenía contactos Por lo que ya conocía cierta parte de ese inframundo En el que él se movería tan solo a aterrizar a la capital Ahí conoce a una prostituta infantil de tan solo 14 años Carmen Ann Álvarez A la que rebautiza con el sobrenombre de Angel Ya veremos que él siempre iba rebautizando a las mujeres Que se acercaban a su vida Y la utiliza para conseguir otras chicas Para que participen en sus macabros juegos Que no voy a detallar Pero lo que sí os voy a contar Es que lo filmaba todo Y lo vendía en la deep web Y dónde lo vendía Y cómo lo vendía Aquí entramos a la conexión del vídeo de hace un año De Matthew Folder Uno de los creadores, promotores de la página Heart to the Core Página, foro de la deep web Donde podíamos encontrar lo más extremo de lo extremo Todos los vicios más ilegales, prohibidos, asquerosos Que os podáis imaginar Incluyendo niños pequeños Estaban ahí Peter Scully se especializó en el tema sexual Y en el tema menores Y lo que hacía era De varias formas conseguía Sobre todo niñas En algunos casos hablaba con sus padres Y las compraba En otros las encontraba por la calle Malviviendo en la extrema pobreza Y les daba cualquier cosa Comida para que vinieran a su casa En algunos casos utilizaba a Angel Para que captara a amigas suyas Conocidas suyas Familiares suyas Angel era una auténtica esclava mental De Scully El caso es que acababan yendo a su casa Y él hacía de todo No podemos saber Cuántas de esas chicas Están a día de hoy vivas No había control Muchas de ellas no estaban censadas Muchas de las chicas Fueron filmadas Y se han podido reconocer con el tiempo Pero muchas otras no O cintas que ya no existen Grabaciones que se han perdido O que están alojadas En un sitio tan profundo De la deep web Que ni la policía Puede llegar a ellas Pero muchas otras Fueron asesinadas Por él Y por sus amigos secuaces Se cree que había ahí Un círculo importante de gente Pero tan solo Tres, cuatro Fueron descubiertos Además De Angel Y otra chica Que también sería exactamente lo mismo Una prostituta adolescente Jovencita Que captaría En este caso La rebautizaría como Lovely Angel Lovely Fijaos que siempre Nombres como muy dulces Cuando él Lo que hacía con ellas Y con todas las demás Era lo más salvaje La destrucción Absoluta Del ser humano En la deep web Y gracias al contacto Deluxe Empieza a ganar Mucho dinero Lo que le permite Ir moviéndose Por Filipinas Ir cambiando De residencia A lo mejor Engañaba a unos padres Que le daban su hija Con el pretexto De que iba a enseñarle inglés Él ahí era conocido Como el americano No porque fuera de Estados Unidos Porque era de Australia Sino porque hablaba inglés Y además tenía un aspecto Bastante particular Por lo que le apodaron así Pues cogía a esa niña Con el pretexto De enseñarle inglés Y luego desaparecían Iban a otra ciudad A otro pueblo Y así Durante unos cuantos años Mientras tanto Ganaba dinero Haciendo esas películas Snuff Que no voy a detallar Pero os podéis Imaginar lo peor De lo peor Mutilaciones Asesinatos Vejaciones Todo lo sexual Más chungo Que os venga a la mente Todo esto Lo hacía él Y las dos compañeras Que tenía Vayamos al momento De Daisy's Destruction Tenemos que ir Al año 2012 Ahí consigue secuestrar A dos niñas Daisy y Queenie Pero esta Daisy No es la Daisy Del tan famoso vídeo Esa sería Otra niña Un bebé A la que rebautizaría Al cabo de un tiempo Pero empecemos Por estas dos chicas Las secuestra Les hacen de todo Las graban Y vía pay per view Gana dinero con ellas Que es lo que hacía En la página De la Deep Web En los diferentes foros De sádicos Asquerosos Malnacidos Que consumían Estos productos Estuvieron cinco días En la casa De los horrores De Scully Hasta que por un despiste Consiguieron Largarse De ahí Ir rápidamente A la policía Y aunque la policía Estaba en aviso Él Y sus parejas Cogieron las maletas Y se fueron A la otra punta Del país Estaban ya las autoridades Semi avisadas Filipinas no es un país Del primer mundo Y más en ese momento Donde había muchísimo Descontrol Por lo que no es como aquí Que rápidamente Tienen todos tus datos Y seguramente te van a encontrar En poco Filipinas Es otra historia Unos meses después De que estas dos Tristemente afortunadas chicas Afortunadas por haberse Podido escapar Porque seguramente Su fin hubiera sido La muerte Se sabe que Scully Mataba varias De sus víctimas Después de terminar con ellas Sobre todo Si querían chivarse O si las había dejado Tan físicamente mal Que para que no estuvieran Ahí agonizando Molestando Chillando O lo que fuera Pues acababa con su vida Y se han encontrado restos En jardines De casas Que había tenido Incluso se encontraron Restos Debajo De los azulejos De un piso En el que él Grabó Varias escenas Películas Y esto se sabe Además de por un tema De papeleo Porque el fondo Del piso Cuadraba perfectamente Con las grabaciones Que le encontraron O que fueron encontrando Con el tiempo Bueno Volvamos al lío Tenemos a Scully Angel Lovely En la otra punta Del país Angel consigue Engañar A una madre Que tiene un bebé De 18 meses Que se llama Barbie Para que Se la ceda Porque esta madre Tiene muy poco dinero No sabe que hacer Con la niña Cree que no la va a poder cuidar Que no le va a poder Dar De comer Por lo que Angel La convence De que Con ellos Estará muy bien Le dice que Scully Es un hombre Que no puede tener niños Pero que su sueño Es tenerlo Y que la va a cuidar De forma maravillosa Al final La madre cede Le da Su bebé Se lo llevan a casa Y ahí se graba Days is Destruction Que no es Un vídeo Son 5 vídeos Que van De menos A más No voy a detallar Nada A mí Me lo han contado Casi todo Lo único que es público Es que hay un momento En el que está colgada Pero a partir de ahí No haber más detalles Pero sí que En esta atrocidad Participaban Las dos chicas El bebé Y Scully Y todo esto auspiciado Y con el sello De la marca De la productora Productora Por llamarle de alguna forma Que él mismo Creó No Limit Fan Y que junto El desgraciado The Folder Movieron Estas grabaciones Por la Deep Web Se convirtieron En legendarias Por lo extremo Para la gente Que disfruta Con estas Historias Fue un boom Y se convirtió Days is Destruction En la punta de lanza Del hardcore De lo más duro De lo duro Y utilizaban Este vídeo Como forma De promoción Para llegar A todos Los sitios De la Deep Web Donde querían llegar Para que veáis Hasta qué punto Sus mentes Eran retorcidas Y sádicas Hicieron un pequeño texto Que acompañaba A un frame Del vídeo Que simplemente Era el título Para que tú pagaras Para poder verlo Así hacían El negocio Os voy a leer el texto Que a mí Me ha helado la sangre No lo conocía Y Es alucinante Como funcionan Ciertas mentes La introducción De la destrucción De la Margarita Daisy en inglés Es Margarita Ven a ver La ruina mental De una niña Que perdió su inocencia Que se utiliza Como una herramienta Ella va a aprender A complacer a su señora Su cuerpo será devastado Su dignidad robada Indefensa Ella va a colgar Todo por su diversión Implacable Su señora la destruirá ¿Te atreverías A presenciar La destrucción De Daisy? Este enfermo texto Acompañaba el vídeo Y algunos os preguntaréis Si la niña La bebé Se llamaba Barbie ¿Por qué Daisy? Bueno Pues porque si recordáis Daisy fue una de las dos Chicas Que se le escaparon De ese secuestro Y él se quedó fijo Con ella Y esta niña bebé Se parecía mucho Además físicamente A una de ellas Por lo que La reconvirtió En esa especie De fijación loca Que tenía Y la transformó En Daisy 2 Por eso se llama La destrucción De Daisy ¿Y qué pasó Con la niñita? No pudo superar La grabación Aunque no hay Una prueba fehaciente Porque ni se ha encontrado El cadáver Ni nada Pero no pudo Superar La grabación Estamos en 2012 Pues a este hijo De la gran puta Aún le quedaban Tres años De libertad La policía estaba Poco a poco Cercando Al hombre Se encontraban Pistas Los vídeos Él no se iba del país Porque ahí pensaba Que era inmune Que no pasaría Nada Hasta que el final En 2015 Lo engancharon Me extraña Que aquí Casi no se escuchara Es algo curioso Porque estos casos Que son casos De cosas muy importantes No llegan Y luego Nos enteramos De que han robado Un banco en Singapur Y tíos como él Porque fueron 5 Los detenidos Además de las 2 Chicas Que han hecho Barbaridades No durante un día No durante una semana No durante un mes Durante años A cientos De niñas Estamos hablando De un depredador Como Pocos se han visto Uno de los peores Seguramente De la historia Que encima Sacaba lucro De eso Y si no os lo cuento yo ahora Es que muchos Ni lo sabéis Incluso Se alimentó Ese rumor De que esto era Una leyenda urbana Leyenda urbana Mis cojones Esto era totalmente real Por desgracia Y se tiene que hablar De cosas así Tenemos que Quitar El velo A estos enfermos Y no tan solo Ojo Personas como él Que lo hacen Los cientos o miles De personas Que lo consumen Que pagan Y que Se ponen cachondas O que Yo que cojones Sé lo que hacen Con este Tipo De contenido Si no hablamos Del tema Si lo escondemos Que es lo que parece Que pasa Al final Parece que no existiera Oye no hay problema Estos son cuatro charados De la deep web Aquí estoy seguro De que había gente Importante Y os diré por qué Fíjate tú Que casualidad En 2015 Se incendió Una habitación En dependencias Policiales Donde estaba Todo el material Que Scali tenía Cintas de vídeos Contactos Teléfonos Todo quemado Todo Qué casualidad ¿Verdad? Tenemos una habitación Dentro De una Dependencia Policial En teoría Seguro Y justo Se quema Esa sala Y aquí Lo que se cree Casi con total Seguridad Es que ya sea De su parte Que lo dudo mucho O de parte de alguien Que no le interesaba Que esto saliera A la luz A lo gordo Que no salieran Cosas de las que estaban ahí Pagaron a la policía La corrupción en Filipinas A nivel policial Es algo súper habitual Al menos lo era Hace unos años Porque ahora hay un presidente Muy duro En Filipinas Y todo quedó Con que pillaron a cinco Que están cumpliendo Cadena perpetua No quiero ni imaginarme Y me alegro Lo que le estarán haciendo Ahí Esto pasa en todo el mundo A los que han abusado Y sobre todo de De niños y niñas En la cárcel A buen entendedor Pocas palabras Bastan Aunque para mí Lo ideal Maravilloso Es que en un caso así Sinceramente Pena de muerte Una persona Que es que no sé Ni cómo definirla Que esté aún vivo Respirando Y sin arrepentirse De nada Porque él No se arrepentió De nada Dice que cuando era niño Un cura abusó de él Y ya con esto Se escuda De que quedó Medio trastornado No Hay muchísima gente Que ha sido Por desgracia Abusada De pequeño Y que tienen vidas normales Y que son buenas personas A lo mejor Pueden tener algún problema Más depresión Más ansiedad Estrés postraumático Pero no hacen estas cosas Esto es de Sádico Enfermo Loco Psicópata Lo tiene todo Pero bueno Tenía ganas de traeros El tema de Daisy's Destruction Porque es como una leyenda urbana Que muchos 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 Incluso a día de hoy Siguen diciendo De que no existe De que Esto es Otra historia de Deep Web Y muchas lo son Pero esta no Hay un mercado Hay foros En la Deep Web Que son Extremos Y siguen existiendo Por lo que estoy seguro De que en países así Países donde hay un problema De prostitución infantil De trata de menores Ahí imagínate Con el internet Como está hoy en día Que está en todo el mundo Lo que debe pasar Este es el primer caso Conocido De muchos Pero bueno Aquí no salvaremos el mundo Ni arreglaremos nada Espero que al menos Os hayáis informado Entretenido Con este vídeo Que es lo que yo Quiero Simplemente deciros Que este jueves 26 de noviembre Estaré en un directo Muy especial En mi canal Con mi padre Y hablaremos de muchas cositas Que seguro Os interesan ¿De acuerdo? 26 de noviembre Directo En el rincón De Giorgio Espero que os haya gustado Esta explicación Y esta historia Y si me estás viendo Desde una cárcel de Filipinas Peter Scully Que te den Pero de una forma Como nunca jamás Hayas ni imaginado Y para siempre Que te den Que te den